La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches escobuleros. En el programa nos gusta estar rodeados de buenos amigos, tanto de oyentes como de invitados. Así que, aunque esta semana estamos de vacaciones en Escobulandia, no nos hemos podido resistir a dar la bienvenida a este año nuevo sin ofreceros una edición especial. Por ello, os hemos preparado un programa de temática variada, centrado en las entrevistas que hemos ido realizando algunos de nuestros invitados en la presente temporada. Antonio Piñero, Fernando Rueda, Miguel Pedrero, Iñaki Carmona, Miguel del Rey, Josep Guijarro y Fernando López de Rego nos acompañarán a lo largo de estas dos horas que tenemos por delante. Pero también hemos querido incorporar una gran sorpresa, un insólito regalo navideño. Se trata de una entrevista personal inédita, posiblemente la última que se realizó, a quien fuera un gran maestro en el arte de la comunicación, además de buen y querido amigo, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Como digo, esta entrevista ve por primera vez la luz, tras dormir el sueño de los justos durante casi 12 años, y la emitimos en primicia, a modo de homenaje y de recuerdo, ahora que se cumple el décimo aniversario de su partida. Porque, aunque Fernando nos dejó, su esencia, sin lugar a dudas, continúa entre nosotros. Y vamos a empezar ya, aprovechando que estamos en estas fechas navideñas, recordando el paso de Antonio Piñero por nuestro estudio de Radio 4G, con quien mantuvimos una interesantísima charla sobre los evangelios apócrifos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. Me gustaría destacar esa faceta tuya de comunicador, tanto en conferencias como en tus intervenciones en radio y televisión, donde no solo transmites tus conocimientos, tus dotas opiniones, sino que, sobre todo, transmites tu pasión por estos temas. Sí, tienes razón. Yo intento juntar la pasión con la verdad, pero soy consciente de que muchas veces convence más la pasión que la verdad. Y ahí tenemos algunos tristes casos. Pero yo creo que los que estamos aquí primamos las dos con igual fuerza y por lo que estoy viendo nos distingue es el amor por la verdad. Ante todo, lo que pasa es que el amor es tan fuerte que lo expresamos apasionadamente. Bueno, eso también ha ocurrido con muchos de los evangelios apócrifos. Antes Jesús ya mencionaba algo. Han influido tanto, igual por su apasionado testimonio o incluso por sus pequeñas pinceladas que han influido tanto en nuestra vida, casi casi como lo que podría ser el Antiguo o el Nuevo Testamento. Sin duda alguna. La pequeña enumeración que ha hecho Jesús, que podría haber hecho más. Podría, podría, pero no querido. Pero realmente es muy exacta. Yo diría también una cosa para empezar. Hoy me parece que nos vamos a concentrar, por lo que yo veo, por el índice que tenéis de nuestras dos horas, nos vamos a concentrar en los apócrifos del Nuevo Testamento. Pero yo quisiera decir, y esto os lanzo aquí una especie de reto para otra vez, que quizás no tanto tiempo, pero algo nos concentremos en los apócrifos del Antiguo. Porque así como los apócrifos del Nuevo Testamento empiezan a generarse cuando ya hay una imagen de Jesús relativamente fija, sin embargo, los apócrifos del Antiguo Testamento han tenido en la formación del cristianismo, en su mismo origen, mucha más importancia que la de los apócrifos del Nuevo en la formación del fondo o base de la verdad cristiana. Tanto es así que yo he defendido, no me han hecho mucho caso mis colegas, pero he defendido muchas veces, vais a facultades de teología, tenéis una cátedra de Historia y de Teología del Antiguo Testamento, fenomenal. Otra cátedra de Historia y Teología del Nuevo Testamento, fantástico. Pero ¿dónde está la teología y la cátedra de los apócrifos del Antiguo? Es que es básico para el cristianismo. Claro, es la base, ¿no? Los antiguos cristianos, toda esa... No, lo digo la base en el sentido de que los antiguos cristianos tenían la Biblia, pero tenían un montón de textos que eran, digamos, literatura piadosa, que ellos creían que estaban tan, digamos, tan inspirados por el Espíritu Santo como el profeta Jeremías. Por ejemplo, el libro primero de Enoch, el libro de los jubileos, el testamento de Adán, el testamento de los doce patriarcas, la vida de Adán y Eva. Estaban totalmente convencidos de que esos eran libros inspirados y entonces ahí hay una serie de teología, una serie de teología que no es, digamos, teología oficial, sino de ciclos y otros grupos, ciclos de gente y grupos que se reunían muy piadosamente y que decían que no nos podemos parar en aquello que hemos recibido, sino que tenemos que seguir creando nuevas ideas porque Dios nos lo ha revelado. Pues bien, esas ideas pasan al Nuevo Testamento y pasan a la vida de Jesús, a la mentalidad de Pablo, de Tarso, de una manera tan tremenda que algún día, no hoy, porque hoy nos vamos a concentrar más en el Nuevo Esto, se lo digo también a Jesús aquí, que manda bastante. Hombre, es el que manda, es el que manda. Pues eso, pues como es el que manda, es el que lleve la vara. No vamos a hablar de Jesús. Bueno, pero digamos, concentrarnos en los del Antiguo porque es verdaderamente impresionante. A lo mejor no le demos tanto tiempo. Pero mira, a Raíl me parece genial y recogemos el guante porque sabes que nos gustan los retos. Pero es cierto que nos centraremos mucho más en el Nuevo Testamento porque, bueno, hay materia para dar y para tomar. Pero yo recuerdo cuando hace no demasiado tiempo yo escribí un artículo sobre los Génesis Apócrifos, por cierto, un artículo que está publicado en nuestra revista Descubulantines. Bueno, pues ahí me di cuenta recogiendo de este tipo de información de libros revelados, incluido el libro Durantia, que también sabes que hay toda una parte relativa a la creación del ser humano, metiendo incluso los textos de Zaria Sitchin, todo este tipo de información junto con estos Génesis Apócrifos, entre ellos los que tú has citado y creo que también estaba el Apocalipsis de Moisés. Y me llamó la atención de que prácticamente no coincidían en nada con lo que se establece en el Génesis oficial, por decirlo así, ¿no? Hombre, en nada, en nada quizás sea mucho, a no ser que sean esos apócrifos modernos. Exacto. Pero los antiguos, el Génesis Apócrifos de Kunran o el libro de los jubileos de las semanas de años, que es una reedición, reescritura del Génesis, el libro de los jubileos coincide bastante y no coincide. Pero ya es bueno que tengamos tres o cuatro ediciones del Génesis. Exacto. Me refería en casos concretos, por ejemplo, como la descendencia de Adán y Eva, o, por ejemplo, algo tan herético, herético, entre comillas, porque lo he visto, por ejemplo, representado en la catedral de Toledo, ni más ni menos, en el Trascoro, que es la muerte que recibe Abel a manos de Caín. Y no es con una quijada de burro, sino mordiéndole, al estilo vampiro. Bueno, pues eso aparece no solo en el Zohar, que ya sabes que, en fin, es uno de los libros clásicos del judaísmo, sino que también aparece en este Apocalipsis de Moisés y, por lo tanto, es como una versión distinta de esa primera Génesis y de la forma en que fue concebido Adán y Eva y de la descendencia que tuvo, incluida otra mujer, que no es Eva y que es Lilith, que también aparece en algunos textos. Bueno, ese Lilith es sobre todo un demonio femenino. Exactamente. Bien, verá lo que yo decía. Tienes razón también, y te la doy. Gracias. Pero no solamente en estos pequeños detalles, yo me refiero en concepciones fundamentales que, ¿cómo te diría yo? Y eso es lo que me pasó a mí cuando hace 40 años yo estaba haciendo mi tesis doctoral en Alemania, me puse en contacto con los apócrifos del Antiguo Testamento, y es que yo vi allí como nociones que eran un dogma, un dogma. Ahora en la Iglesia, que, por cierto, también se están empezando a discutir en estos tiempos si son dogmas, si son símbolos, etc., yo los vi nacer, los vi crecer, los vi progresar, y lo que eran ideas de una serie de autores que los judíos no los consideraban en gran estima, luego desarrollándose, llegaban al cristianismo, los cristianos de los primeros tiempos lo aceptaban, y finalmente se convertían en un dogma. Entonces, aquello para mí fue, no sé, como si estuviera en la noche y de repente una pantera de luz, una luz en forma, ¡fas! Antonio. Estalló. Desmiénteme una cosa si no tengo razón, porque igual voy a hacer una burrada. ¿No pertenece a los apócrifos del Viejo Testamento precisamente la demonología? La demonología pertenece tanto a los apócrifos como al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y esto escribí hace mucho tiempo, había en un principio aproximadamente 200 clases de demonios. 200, que con el correr de los siglos se van reagrupando y se van ordenando de tal modo que queden en una serie de clases manejables por la gente, y sobre todo los jefes que queden en uno solo. Pero, no sé si te refieres también a esto, los mismos judíos cuando están reagrupando estos demonios que le vienen desde tradiciones, pongamos, del siglo VIII, IX o X antes de Cristo, caen en la cuenta que ellos han pasado, las cabezas pensantes, por el exilio de Babilonia, siglo VI, y de repente caen en la cuenta de que los babilonios tenían también muchos demonios, y que esas nociones de los babilonios sobre los demonios les podrían venir bien a ellos para reorganizar su mundo de demonios. Una adaptación de Sumer. Pero los mismos judíos aceptan que parte de sus demonios, o sea, demonología, procede de fuera. Es decir, como una revelación aceptada de algo que no es judío. Si habláramos de las influencias, por ejemplo, que tiene el Antiguo Testamento, de las influencias sumerias o egipcias, la verdad que daría también para otro programa distinto, ¿no? Porque la cantidad de interpolaciones, inspiraciones, en fin, revisiones de viejos mitos que luego fueron edulcorados en función de las características de la época, ¿no? Pero, evidentemente, y tú lo sabes muy bien, muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son originales. Ya venían de textos antiguos, remozados, evidentemente, y sobre todo de la parte egipcia, donde sí que se ha estudiado muchísimo más, y donde gran parte de toda esa cosmogonía relacionada con Isis, Osiris, Esed, pues está luego también muy relacionada dentro del mundo del cristianismo. En el Antiguo Testamento, sobre todo, en el Nuevo Testamento, directamente, directamente, influencia egipcia, hay poca, directa, ¿eh? Y la que hay es influencia a través del judaísmo, que es, digamos, la leche con la que se alimentaron todos los autores del Nuevo Testamento, que al fin y al cabo son judíos. De todas formas, Antonio, a ver, si estamos hablando de todo un corpus de literatura precristiana... Estoy hablando de 65 obras. Y hay un momento, en el que, me imagino, ahí estamos hablando ya en el siglo II, pues se hace ese proceso de formación del canon del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué unos quedan fuera y otros dentro, si se supone que todos son libros iniciados? Pues efectivamente, esa es una pregunta estupenda, pero es muy difícil de responder. Yo creo que no hay ningún estudioso... Si no te he entendido mal, tú estás hablando del canon del Antiguo Testamento hecho por los judíos, que luego aceptan los cristianos. Bueno, lo primero te diré que una cosa es el canon del Antiguo Testamento de los judíos, que son 22 o 27 libros según los cuentes, y otra cosa es el canon del Antiguo Testamento de los cristianos católicos y ortodoxos orientales, que son muchos más. Claro, pero que beben de los judíos también. Sí, pero probablemente de los judíos, que no estaban en Israel, sino probablemente los judíos de Alejandría, de Egipto. Aquí sí que hay una influencia egipcia. Pero vamos, lo que yo te quiero decir, quiero responder directamente a tu pregunta. En el fondo, tendríamos que decir, no lo sabemos. De todas formas, a ver, estamos hablando de libros apócrifos, y posiblemente, yo he hecho una breve cuestión, pero antes de entrar ya de lleno con el programa, sí que creo que deberíamos hacer una distinción, aunque parezca muy básico y lógico, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por textos apócrifos? A mí me dirás, los contrarios a los canónicos. No, en principio, bueno, sí, eso se puede decir y se debe decir lo contrario. Pero, en principio, texto apócrifo lo que quiere decir es, ocultado, un libro tan valioso, que tú decías antes, de una espiritualidad tan elevada, que debe de estar reservado para unos pocos, y que, por lo tanto, hay que apartarlo de la plebe. Ese es el valor de apócrifo en un principio. Ahora, pronto se desarrolla la idea de que hay que apartar de la plebe aquello que el conjunto, el conjunto del judaísmo o el conjunto del judeocristianismo, y dentro del judeocristianismo un grupo especial, que es el paulino, nombra con un acto de política eclesiástica del cual podemos hablar, nombra a unos sagrados y a otros no sagrados. A partir de ese momento, apócrifo empieza a significar no sagrado. Es decir, se degrada ese sentido de libro estupendo, libro magnífico, de gran riqueza espiritual, a veces demasiado sublime, y simplemente significa rechazado. Ahora, el problema será... Aunque luego ha tenido un significado más peyorativo. Por eso. Al ser rechazado, ya el significado peyorativo es total. ¿Pierético? Sí, no se puede ni tocar. Y cambiamos de tercio, porque una de las tertulias, uno de los filandones más animados y posiblemente más polémicos por su contenido que se han dado en esta temporada, ha sido el que trataba los mitos de la Segunda Guerra Mundial. En el programa contamos con el escritor Miguel del Rey como invitado, quien, junto a Carlos Canales, acaba de publicar un libro sobre dicha contienda mundial. Y comenzamos este filandón especial, especial porque hay muchos temas por tocar y vamos a ver si nos da tiempo a abarcarlos todos. Ojalá, ojalá no es de tiempo. Y, en principio, podría ser esa ocupación de Alemania en territorio polaco. De Polonia siempre se ha pensado que era un país inocente, que se había visto asediado por los germanos y que se había visto en mitad de un conflicto sin que él quisiera. Pero la cosa posiblemente viniera de más atrás, de la Primera Guerra Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial tiene una perversión terrible que no hemos conseguido superar porque afecta a dos zonas del mundo. En una sigue dando problemas, no hace falta recordar que la última guerra de Europa ha sido los Balcanes, por si les han olvidado. Y el otro gran problema es Oriente Medio. Tanto el Oriente Medio actual como los Balcanes, como el centro oeste de Europa, derivan de la destrucción de los grandes imperios que pierden la Primera Guerra Mundial. Del Imperio Otomano, en el caso de Medio Oriente, y de los imperios ruso, del Imperio Zarista, austrohúngaro y alemán, durante la Primera Guerra Mundial. Polonia es una nación artificial, tal y como nace en 1918, porque el territorio étnicamente polaco no es exactamente el territorio ocupado por la Polonia en 1939, que se extendía muy hacia el este, hacia lo que era Bielorrusia, y partes de Ucrania, y que tenía considerables minorías alemanas en el este, en el oeste. Esto, lo que quiero decir es que no se trata de un tema de inocencia polaca en el sentido de si provocaron la guerra o no, pero que, por ejemplo, como la historia de la Guerra Mundial que nosotros conocemos en Europa es la historia, como muy bien ha dicho Miguel antes, anglosajona, porque no lo han impuesto por sus libros, por sus películas, por su cine, nos la hemos acabado creyendo porque es la única que realmente tenemos. Pero Polonia, por si alguien se lo olvida, había participado en el desmembramiento de Checoslovaquia el año anterior. O sea, había ocupado parte de la zona norte de los Cárpatos. Exactamente igual que Polonia aprovechó para quitarles a los lituanos que eran sus vecinos del norte su propia capital, Vilda. Hombre, yo me imagino que Polonia lo que buscaba era un territorio propio. Claro, pero a pesar del territorio propio luego se extendió todo lo que pudo a lo que no era propio. Eso es lo que quiere decir que, bueno, que los polacos tenían inocentes lo justo. O sea, Polonia actuaba como cualquier nación de la época. Eran naciones agresivas, territorialmente inestables, que tenían enormes minorías en su interior, que no tenían ninguna lealtad hacia la nación nueva. Eso ocurría en Polonia, pero ocurría en Rumania, en Hungría, en Checoslovaquia. En Checoslovaquia, cuando los alemanes la invaden, en 1938, en 39, perdón, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia realmente no se la queda Alemania. Alemania se queda el protectorado de Bohemia-Moravia, lo que hoy es Chequia. Pero Eslovaquia se convierte, como hoy, en una nación independiente, y los húngaros y los polacos se quedan con territorio, Checo-Slovaco. Es decir, aprovechan que el país es débil para mordisquear. Otra cosa es que luego los polacos se quejaron cuando les hacen lo mismo a ellos. Pero que todo el mundo actuaba igual. Sí, ahí lo que buscaba Hitler era un poco la Alemania reunificada de Francisco I. Federico Grate, ¿no? Sí, perdón, Federico I. Y, bueno, es un poco el buscar a una gente que hablaba más o menos el mismo idioma y que se reunía más o menos en la misma tierra, ¿no? Eso Polonia lo intenta de una forma muy determinada, que es, como dice Carlos, quedándose una parte de los sudetes, quedándose una parte de Lituania, pero al mismo tiempo están los alemanes, la gente de habla alemana en Danzig, que está absolutamente abandonada y rodeada de polacos que los está tratando mal cuando ellos piensan que es una tierra suya, ¿no? Es complicado, realmente es complicado ese principio de la guerra, aunque luego, claro, aparezca siempre como que es Alemania la que ataca, que así es, y que Polonia es un país inocente sobre el que caen todos los problemas. ¿Y por qué el primer territorio fue Polonia? Alemania solo tiene una estrategia en la guerra mundial en contra de lo que se piensa. Todo eso que se lee constantemente, que los alemanes tenían enormes planes pensados para todo el mundo, mentira, es falso. Los alemanes improvisaron, como hace cualquier Estado Mayor o cualquier escuela de guerra, todos los escenarios posibles, porque eso lo hace cualquier banda en una guerra. Y, como cualquier banda en una guerra, desarrolló multitud de planes que no se llevaron a cabo, que fueron cancelados por razones diversas. Pero, el hecho esencial es que Alemania, la única estrategia que tenía en la guerra, era la del Este. Alemania, el nazismo, sí tenía un plan en el Este de Europa, clarísimo, clarísimo, pero no tenía una estrategia global de guerra. Es decir, Alemania no sabe en el año 39 qué hacer con Francia. O sea, no tiene nada claro. Ese es uno de los grandes mitos... Completamente. Es decir, Alemania... Destruido. Y, de hecho, es uno de sus grandes problemas, porque lleva a cabo una guerra en el Occidente que realmente ni quiere llevar ni sabe cómo llevarla. En cambio, en el Este sí sabe lo que quiere. Otra cosa es que lo lleve mal o bien, que eso sería muy discutible. Pero, de hecho, yo pienso que se equivocó terriblemente en el Este de Europa, porque lleva a cabo una guerra de destrucción étnica de lo que podrían haber sido perfectamente sus aliados contra el comunismo. Pero, claro, ¿quién va a ser aliado contra el comunismo cuando quiere matarte también? De hecho, lo que le ocurre a Polonia al principio de la guerra no le importa a nadie. No le importa a Inglaterra, no le importa a Francia, no le importa absolutamente a nadie. Polonia se la dividen entre Rusia y Alemania, descaradamente, y todo el mundo mira hacia otro lado. El pacto de Molotov-Ribentor, ¿no? Bueno, ese pacto lo que intenta es que Alemania y Rusia no se ataquen mutuamente, ¿no? Pero antes de eso ya se han dividido Polonia y antes de eso Alemania y... Digo Alemania, perdón. Bueno, Inglaterra y Francia ya han mirado hacia otro lado. Sabéis que los franceses, que podían haber tenido una oportunidad magnífica cuando Alemania invade Polonia de atacar en Occidente, llevaban a esa situación troll de guerra, guerra en broma, porque no hacen nada. Es decir, hay un momento que la guerra está totalmente detenida en Occidente y es cuando Alemania toma la decisión, visto que no hay movimiento y de bonos y no se mueven. Bueno, pues vamos a hacer lo que nos interesa. ¿Qué es lo primero? Escandinavia. Escandinavia. Lo primero ataca Dinamarca y Noruega. ¿Por qué? Para un tema de protección de rutas marítimas y aseguramiento del mineral que viene de Suecia. Y luego, en último caso, escandinavia en Francia. Sí, es probable que esa continuación de la guerra sea gracias a Churchill. Si hubiese seguido el anterior primer ministro, Chamberlain, probablemente la guerra se hubiese parado ahí. La sensación que tengo, un poco es verdad que dentro de la desmitificación de muchos aspectos que se dan por hecho, es que hasta el año 41 Alemania sí sabía muy bien lo que quería hacer. De hecho, antes de atacar Polonia, invade pacíficamente Austria, luego entra en Checoslovaquia y como ve que no pasa nada, ya es cuando se divide en Polonia. Pero él lo tenía muy claro, sabe perfectamente qué países eran neutrales, los pactos que hizo, en fin, todo lo que eran las potencias del eje. A partir del 41, sobre todo cuando le da por atacar a Rusia, es cuando ahí ya se acaba toda la estrategia que tenía planificada y empiezan un poco a improvisar. Pero hasta el 41, prácticamente, la guerra estaba ganada por Alemania. Hasta el 41, lo que tiene delante Hitler es un mapa de Federico I en el que está imitando exactamente los territorios que tiene él. A partir del 41, como ha dicho Carlos antes, lo que busca es una estrategia en el este para ampliar tierras y quedárselas, quedárselas, pero con colonos, con colonos que no sean rusos sino alemanes y poderlas aprovechar para producir. De hecho, hay un problema enorme y es que Alemania tiene dos desvíos de su atención que le perjudican. Por eso he dicho que nunca tuvo una estrategia inocente. A Alemania le perturba enormemente que Inglaterra no se rinda. Porque no lo entiendo, además son unos tipos serenos, tranquilos, lógicos, que no entienden por qué Inglaterra, al que considera su primo, hermano... Porque tienen relación con ellos. Claro, es que los que usan a sus hermanos y dicen, bueno, si los estamos dando al mundo entero que es el Atlántico y los mares, ¿por qué no nos dejan a nosotros la Tierra y el Este que es lo que nos preocupa? ¿Qué hacen los ingles aliados con esta gente? ¿Por qué no nos dejan en paz? Entonces no entienden el porqué de la obsesión de Churchill de no rendirse. Eso, primero. Segundo, como en el fondo no dejan de mantener una serie, un cierto desprecio, o sea, que Inglaterra es un enemigo en el fondo menor, le dan la espalda, lo que es un error terrible, que les hace probablemente una de las cosas de la pérdida de la guerra, y luego se enredan en dos cosas que ellos no quieren, en los Balcanes, donde no tienen ningún interés en enredarse en una guerra en los Balcanes, pero necesitan asegurar su flanco sur de cara a la invasión de Rusia, que es lo que les interesa, y luego en Norte de África, que es un disparate donde se meten empujados por un aliado inestable como es Italia, al que no quería ni como aliado, realmente les estorbaba más que ayudaba. Lo que pasa es que en los dos casos lo que buscan también es el petróleo, el petróleo de Rumanía y el petróleo, llegar hasta el petróleo de Irán-Iraq, que como ha dicho Carlos antes, vuelve a ser otro de los problemas que quedan pendientes en la Primera Guerra Mundial. Claro. Oye, ¿yo te he oído alguna que otra afirmación de que Alemania nunca llegó a ocupar Checoslovaquia? No, ocupó solamente Bohemio-Grabia, el resto, claro, Eslovaquia se convierte en un país independiente como ahora y hay una parte de los Cárpatos y una parte del sur que lo ocupan Hungría y Polonia. Claro, si es que se repartieron Checoslovaquia, o sea, que los alemanes son malos, sí, pero que todos los vecinos hicieron lo mismo con Checoslovaquia, se quedaron cada uno como un trozo al ver que Checoslovaquia es un día. Estamos hablando también de Inglaterra y sí que hay un hecho histórico real y muy curioso y que crea muchas, muchas leyendas al respecto y es cuando Rudolf Hess va a Inglaterra. ¿A qué va? Yo creo que eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera Rudolf Hess cuando va y mucho menos como se dice en vía Hitler, por lo menos a nuestro entender. Yo creo que no, yo creo que él hace una especie de iniciativa extraña convencido, vamos a ver, hay algo que es muy difícil de entender en el mundo actual pero es que Alemania era un estado racialista en el sentido objetivo del término, por lo menos el grupo dirigente. Entonces pensaban que como Inglaterra era un familiar, pues bueno, que no era su enemigo, entonces no entendían el porqué de la obstinación inglesa. Sí que es verdad y eso es cierto y Miguel lo ha dicho antes que si Chamberlain hubiera seguido probablemente la guerra hubiera acabado. Sí, probablemente, no es que Inglaterra se hubiese rendido, es que hubiesen llegado a un acuerdo. De hecho hay un momento en el mes de mayo cuando Francia está ya jorobada por la invasión alemana que Inglaterra estuvo a punto, a punto en un consejo de ministros nocturno de llegar a un acuerdo con Alemania. Porque claro, desde un punto de vista objetivo Alemania no era una amenaza para el Reino Unido, no lo era, le ofrecía repartirse al mundo. Entonces claro, alguien que te considera hermano suyo y quiere repartirse al mundo contigo, ¿qué tipo de enemigo es? Pues es un enemigo ideológico meramente. Y Churchill se da cuenta que el nazismo es una amenaza para la libertad y la democracia inglesa. O sea, cree en ello de verdad, pero cree él. Muchos ingleses no creían. Otra cosa es que Churchill hace una cosa muy extraña que le salió bien, que es convencer a los ingleses de que Verdad era una nación capaz de equipararse y enfrentarse a Alemania. No tenía ninguna posibilidad. O sea, porque es uno de los elementos que decía de la guerra. Y es que cuando Alemania sigue con su plan criminal y objetivo de extensión masiva con deportación masiva de poblaciones en el este invadir la Unión Soviética se encuentra con que en el fondo, quiera o no quiera, sigue teniendo un enemigo a la espalda. Un poco lo que cuenta la versión oficial de Rudolf Hess que es verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Y bueno, para él terminó la Segunda Guerra Mundial es que lo que quería hacer es un pacto hablar por lo menos con el duque de Hamilton para ver si hacen una pinza entre Inglaterra y Alemania y derrocar a Rusia. No, entre Inglaterra y Alemania para derrocar a Rusia yo no creo que sea así, ¿eh? Yo lo que sí creo es que lo que él intentaba era que Inglaterra pudiese llegar a un acuerdo con Alemania porque lo que no querían era abrir un segundo frente. De todas formas, como decíamos al principio, como decía muy bien David al principio, todo esto que nosotros decimos hay mucha gente que probablemente pensará que es que estamos absolutamente locos, ¿no? Pues porque no es así como se lo han vendido, ¿no? Los alemanes llegaron a Polonia, arrasaron todo, se quedaron en Checorlovaquia, se quedaron en todo y verdaderamente si se ve de una forma objetiva pues tristemente es como nosotros lo contamos. Y con este tema perteneciente a la serie documental En busca del misterio damos paso a la sorpresa que os tenemos preparada, esa entrevista personal inédita a Fernando Jiménez del Oso donde nos cuenta sus experiencias, su encuentro con lo insólito y su particular opinión sobre algunos de los misterios que nos rodean. Fue realizada a finales del año 2003 en el transcurso de una grabación de un programa piloto para televisión que por cuestiones del destino pues no llegó nunca a emitirse. Hoy, en el primer programa que emitimos de este nuevo año 2015 en el décimo aniversario de la muerte de Fernando es para mí un placer compartirla con todos vosotros en recuerdo a su memoria. Tenemos el placer de hablar con un personaje emblemático donde los haya. Licenciado en medicina y cirugía se especializó en psiquiatría convirtiéndose en uno de los mejores psiquiatras que hay en este país y que cuenta con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Pero paralelamente a estas disciplinas nuestro invitado es con toda seguridad no sólo el rostro más conocido de estos temas sino el de mayor reputación y reconocido prestigio que hay en España y uno de los más importantes a nivel internacional. Lo avalan más de 800 documentales para televisión como director, guionista y presentador. Ha escrito 8 libros, centenares de artículos y si por si esto fuera poco fue el creador y director de las revistas Más allá de la ciencia, Espacio y tiempo y desde hace 8 años enigmas del hombre y del universo. Me estoy refiriendo, cómo no, a Fernando Jiménez del Oso. Como ven, un invitado de excepción. Hola Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Eres médico, psiquiatra, pero ¿cómo fue que dedicaste una parte importante de tu vida a estos temas heterodoxos? No lo sé, a mí me interesaron desde que era un adolescente. El ocuparme de ellos en los medios de comunicación fue como tantas cosas por las circunstancias. No lo tenía previsto hasta el 74, que me invitaron, Chicho me invitó a hacer un espacio en directo dentro de un programa que se llamaba Todo es posible el domingo y tampoco sé muy bien porque dije que sí, pero eso me lo planteó un lunes o un martes y ese domingo pues ya empecé con el espacio, con lo cual no he tenido tiempo de pensarlo todavía. Ese espacio que era una sección, ¿qué tiempo de duración tenía? Era un programa, eso se hacía antes en televisión de vez en cuando, era lo que llamaban un programa ómnibus que duraba toda la tarde del domingo, en este caso, después del telediario de las tres hasta el de las nueve y era un espacio en directo en el que había de todo retransmisiones deportivas, concursos, actuaciones en directo, todo el programa era en directo y luego había varios microespacios que como eran directos tenían una duración variable pero que podía ser de ocho a veinte minutos según fueran las retransmisiones deportivas o fallara algo en el que uno de los espacios era de Tipicol que fue cuando empezaron otro lo hacía Paco Costas hablando de los coches, Manuel Rosado hacía otro sobre sobre medicina y se les ocurrió bueno que yo hablara de estos temas raros como Chicho somos muy amigos hace muchos años y él sabía que los temas me interesaban y era la primera vez en televisión que se hablaba de estas cuestiones y aquello gustó cuando el programa terminó duró parece que fueron seis meses o nueve pues hubo muchas llamadas muchas cartas entonces me dijeron que preparara un programa yo solo para mí solo de media hora y para la segunda cadena que en aquel momento era pues un poco más elitista un poco más culta se ha reservado un poco para temas comprometidos como hoy en día para reportajes y entonces vino el bombazo si no me equivoco en 1976 empezaste con el programa Más Allá que supuso bueno pues una verdadera revolución para la sociedad de aquel entonces ¿cómo viviste toda aquella época? y además eso me imagino que te aportaría una fama hombre indudablemente yo creo que eso es irrepetible en aquellas circunstancias había dos cadenas nada más incluso la segunda cadena no cubría todo el todo el territorio nacional entonces la repercusión que tenía la televisión en aquellos momentos era diferente a la de ahora y la popularidad sí fue fue tremenda que tampoco es algo que a mí me ha preocupado especialmente yo no no cambié ninguna actitud supongo que defraudaría a mucha gente cuando me conocía personalmente se debía imaginar que yo era un ser más o menos tétrico por la imagen que yo pueda dar en televisión pero pero yo he pasado de ese tema y bueno luego la gente descubría que yo tenía sentido del humor y que me gustaban las mismas cosas que a los demás y entonces no me ha planteado nunca conflicto no he tenido que llevar una doble imagen en televisión doy la cara que doy y hago lo que hago porque es mi es mi forma natural de expresarme y luego en la vida normal exactamente igual pero hombre indudablemente te cambia la vida no 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 está acostumbrado a una vida normal discreta en la que pues te conocen los amigos y yo que sé y la gente de tu barrio y los vecinos pero en general era agradable y sigue siéndolo al que le caigas mal no se acerca a ti a decirte me cae usted fatal no generalmente el que se acerca pues es para para hacerte algún comentario pues afectuoso o elogioso y eso es agradable hoy en día bueno pues hay desgraciadamente muchos de estos temas y dado el estado actual de la televisión pues ha habido muchas muchas críticas a todos estos temas en aquella época también las recibías sí sí pero vamos eran eran críticas desde un punto de vista hombre intelectual o pseudo intelectual pues gente que le molestaba que esos temas se trataran en un medio como televisión pero eran eran voces muy muy pequeñas comparativamente con con las que expresaban su apoyo les gustaba eso era un poco una expresión de que las cosas estaban cambiando esos temas socialmente estaban mal vistos religiosamente para que te voy a contar en el 74 el segundo programa que hice en aquello todo es posible en directo pues era sobre psicofonías y aquello provocó bueno una una respuesta por parte de la iglesia pero pero virulenta entonces el director de televisión era Juan José Rosón luego después con los años él fue ministro de interior con la con la UCD coincidimos al cabo de unos años en un hotel y él se acordaba y pensaba anda no sabes desgraciado un problema que tuve pues llamó al obispo pero llamó no al director de televisión llamó al ministro la cocina o no la cocina la orden pues oye no vuelvas a hablar de temas que tengan que ver con lo que hay después de la muerte porque pues porque no que simplemente pues pues está prohibido luego después con con la transición y con la la democracia pues ya no hubo ningún tipo de problema y la verdad es que jamás he tenido presiones de ningún tipo perdón había veces que terminábamos de grabar el programa yo se lo comentaba pues a Enrique el realizador o a Gerardo al productor y le dije mira este es el último programa que hago porque me echan después de esto pero no pasaba nada la segunda cadena era a ese nivel era un poco o aún mucho una tribuna libre y nunca he tenido ningún tipo exceptuando en el 74 en esa época luego después durante toda la época además ahí la puerta del misterio que fueron como siete años ininterrumpidos jamás he tenido ningún tipo de depresión he dicho y he hecho lo que he querido dentro de los medios de los que de los que disponía lo cual está bien y está mal está bien porque haces lo que quieres y está mal porque si las cosas no salen bien pues no puedes echar la culpa a nadie ¿no? Como bien has apuntado luego vinieron programas como La puerta del misterio en busca del misterio la otra realidad y ahora el último trabajo que estás haciendo que sale con en un DVD que sale con la revista Nismas que es Viaje a la Desconocido ¿han cambiado mucho los tiempos para estos temas? Ha cambiado la técnica ha cambiado tal vez el ritmo pero en esencia no por lo que uno se puede tratar de muchas maneras yo creo que estas cuestiones pues se pueden tratar en un debate y en una charla tranquila relajada y dependiendo de los contertulios puede tener interés para el espectador pero hombre uno tiende a poder ofrecer imágenes que sean en sí mismas sugestivas y eso te obliga pues a estar en los lugares te obliga a viajar te obliga a llevar a los protagonistas de una u otra manera a ese espacio es básicamente lo que hacías o lo que intentabas hacer en los años 70 y 80 pero ahora con más medios y ya no como una posibilidad sino como una exigencia que está bien está bien porque de otras cosas pues te obliga a viajar te obliga a documentarte más y todo eso pues a nivel personal te enriquece a mí me gusta hablando de viajes bueno pues realizando todos estos reportajes has viajado por casi todo el mundo y tenido la oportunidad pues de de visitar los restos de las grandes civilizaciones de nuestro pasado ¿crees que algunas de ellas contaban con una tecnología superior a la que hoy en día nosotros le atribuimos? superior en algunos aspectos lo que no quiere decir superior en líneas generales es una de las cosas que desconcierta pues si haces o si hacemos referencia pues a la cultura antigua más conocida más popular como es la del antiguo Egipto te encuentras ahí con evidencias tecnológicas que son contundentes que no en lo que se refiere pues no solamente a la gran pirámide sino a otros muchos misterios que implicarían unos conocimientos y una técnica extraordinaria sin embargo eso al mismo tiempo estaba dentro de una sociedad pues que no era en absoluto tecnificada y ese contraste ¿no? como esta gente era capaz de 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 planificar de medir con esa precisión de conseguir unos errores de planitud que absolutamente ridículos mucho menores de los que hoy se aceptan para construir rascacielos como esta gente hacía toda esa serie de cosas que implicaban pues pues instrumentos ópticos instrumentos de precisión aunque no los hayas encontrado es inevitable deducir que los tenían ¿cómo compaginar eso con pues con una agricultura primitiva con con gente pues que tiene está practicando y sirviéndose de una medicina que es más mágica que otra cosa que bueno que viste con un cazado que hay que coserlo a mano no hay industria son dos cosas aparentemente incongruentes y y bueno pues pues esa es una de las dificultades con las que tropieza la la historia y tropiezan los arqueólogos lo que pasa es que se olvida que el conocimiento en aquella época y en cierta medida hoy mismo también pues es un instrumento de poder manejado controlado por unos pocos y que ese conocimiento si quieres el ejemplo más clásico pues es la la masonería que nace de esa albañilería de ese arte constructivo que estaba reservado para para unos pocos y que se llevaba en secreto en aquella época nada de eso se publicaba tú puedes encontrarte pues en los jeroglíficos descripción de muchas cosas y en los papiros también pero nada que tenga que ver con el auténtico conocimiento que ellos manejaban sí había el de donde procedía no lo sé yo me lo he planteado muchas veces todo parece señalar a restos de una cultura muy evolucionada que desapareció hace unos milenios y de la que han quedado pequeñas muestras que han recogido o que o que se han ido transmitiendo a a esa casta sacerdotal científica dirigente pero bueno también hay otros recursos yo creo que a veces pues uno se puede plantear lo que se llama ciencia infusa y que las técnicas pues de de introspección las técnicas de meditación de apertura de conciencia pues probablemente hayan sido una vía en algunas ocasiones para acceder a un tipo de conocimiento que por otra vía no habría sido posible todo es especulación el hecho es que hay evidencias que demuestran que sí que esa gente respecto a algunos temas en algunas cuestiones tiene unos conocimientos incomprensibles desde nuestro punto de vista has hecho la referencia al antiguo Egipto pero en tus viajes has viajado muchísimo por por América Latina tenemos pues las pirámides de Centroamérica las piedras de Ica la isla de Pascua las líneas y dibujos de Nazca es posiblemente América donde hay más misterios no lo sé si es donde hay más misterios para mí es más fácil pues por razones de idioma creo que eso es es fundamental cuando cuando investigas o cuando realizas documentales es es una fuente te diría que inagotable por lo menos por el momento de de misterios diversos te vas al antiguo Egipto están circunscritos a una civilización a una cultura determinada que se mantuvo durante muchos siglos pues aparentemente inmóvil había una transmisión pero sin romper esos cauces en América no en América lo que te encuentras es diversidad en América te encuentras diferentes culturas muchas de ellas asombrosas en algún aspecto y una constante que a mí siempre me ha llamado la atención que es la continua alusión a esos dioses maestros que muchas veces te planteas como en el caso del dios andino Viracocha o como el dios de los atecas mesicas Huitilopotli te planteas si realmente pudieron ser algo mucho más que pura mitología seres reales auténticos poseedores de un conocimiento al que luego después se endiosa se transforman en eje de una religión y por lo tanto su imagen se deforma se engrandece y se transforma como ha pasado con tantos otros personajes y eso te lleva pues a esa pregunta bueno esos dioses maestros de donde procedían ¿no? entonces bueno pues se abre la puerta a los extraterrestres ¿por qué no? el fenómeno ovni es real hoy está está ahí no lo podemos negar aunque no sepamos cuál es su origen y todo debe entender que ese fenómeno no es un fenómeno perteneciente a esta sociedad sino que viene existiendo a lo largo de toda la historia bueno posiblemente pueda ser una explicación otra bueno pues que procedieran de algún tipo de cultura que ha desaparecido sin dejar prácticamente rastro te encuentras es como una constante te encuentras dioses maestros en América que son muy feos y que además no responden al patrón étnico de esa cultura que es algo que también llama la atención cuando uno tiende dentro de un pueblo pues a a divinizar a alguien lo incorporas lo lo haces como el ser más perfecto dentro de aquí lo hacemos con Jesús y los retratos de Jesús todos son están idealizados y es un hombre en plena en plena vigor en plena potencia y sumamente atractivo uno tiende a eso y ahí te sorprende cuando se habla de que saco al pues que te lo describan como un tío la mar de feo o cuando se habla como entre los quichés se habla de botán o bultán pues que digan que era un tío con barbas y que era muy feo también es algo que choca probablemente estén haciendo referencia a individuos que tenían un aspecto eminentemente europeo pero que por los conocimientos que manejaban no lo eran buscas encuentras una serie de datos a los que no puedes cerrar los ojos porque están ahí pero más allá de eso lo único que puedes hacer es especular y especular es divertido siempre que lo hagas con conocimiento de causa y sin y sin tener que romper lo que se sabe yo muchas veces pues protesto y reniego de Andrew Thomas de Daniken y de tantos otros divulgadores de la década de los 70 y principios de los 80 que hicieron una lavo muy positiva pero yo me siento estafado por ellos porque luego después cuando he podido conocer realmente muchas cosas de las que decían cuando me he tomado el trabajo de estudiar esas culturas pues lo que he visto es que es que han han deformado el pasado lo han ajustado a su conveniencia y han pasado de lo que realmente se sabe para plantear una visión diferente yo creo que eso no es lícito y que el y que el pasado bueno está bien conocido en muchos aspectos por los antropólogos por los arqueólogos por los historiadores que son los que de verdad lo han estudiado a fondo pero que aún así deja muchos resquicios deja muchas grietas por las que uno puede encontrarse con el misterio sin deformar la realidad sin engañar a nadie Fernando antes has mencionado pues que por ejemplo dioses como quechacoal abrían una puerta a esa posibilidad de la existencia de la vida extraterrestre tú alguna vez te has encontrado de frente con el fenómeno ovni de frente para darme la nariz con el si has tenido alguna experiencia pero si si he tenido experiencias me iba a decir como casi todo el mundo no casi todo el mundo no las ha tenido pero pero cuando estás muchos años en relación con estos temas pues yo creo que no es que no es difícil sin embargo una de las cosas que te desconcierta es que es que cuando se produce eso se produce por aparentemente por casualidad y luego después le das vueltas y bueno hasta qué punto es lo puedes atribuir exclusivamente a la casualidad hasta qué punto no hay algo detrás de eso una estrategia y empiezas a pensar en esa dirección y lo acabas dejando pues si no acabas con una paranoia porque como no tienes elementos de juicio suficientes pues empiezas a a ver las tremendas implicaciones que tendría eso pero yo he visto de la mano de un contactado pues a una hora y un día prefijados y en un lugar predeterminado y además la fecha y la hora escogidas por mí pues mis 27 objetos ¿no? estoy hablando de algo casual los he visto oyendo a televisión en una ocasión en pleno día a las 5 de la tarde los he visto cuando menos lo esperaba objetos que no son lo que uno quisiera no es esa nave que aterriza delante de ti sino bueno pues objetos más lejanos o luces y por exclusión o por una serie de razones pues llegas a la conclusión de que estamos hablando de algo que no es que no son objetos convencionales sino que es algo bueno lo que consideramos exactamente fenómeno si eso te persigue de alguna manera pues pues bueno te te crea una cierta inquietud ¿no? Fernando el tiempo se nos está acabando pero no quisiera finalizar sin antes hacerte una una pregunta para ti entre todos los grandes enigmas ¿con cuáles te quedarías? Con los más con los más directos es decir los que tengo más al alcance la mano todos están forman parte de la realidad pero te diría me quedaría con el fenómeno de la vida que no no todavía no me entra en la cabeza como se produce la vida en un momento determinado me quedaría con la fotosíntesis me quedaría con con lo con lo que se está planteando a nivel subatómico con lo que plantea la mecánica cuántica que no que no 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 mi cabeza no está estructurada para entender o para asumir esa esa realidad diferente dentro de esta realidad hay muchas cosas que están ahí que forman parte de lo cotidiano que estamos acostumbrados allá y que siguen constituyendo los más grandes misterios en el que haya ovnis pero bueno tampoco me sorprende demasiado me sorprende pues porque no nuestra ciencia no no entiende cómo se pueden recorrer distancias lo consideramos absolutamente imposible pero en definitiva sería algo anecdótico vale si aquí hay vida porque no la va a ver en otro sitio si aquí hay vida inteligente porque no se va a ver en otro sitio trasladaría los problemas que los trasladaría allí cómo surgió la vida en ese planeta cómo cómo en un momento determinado lo que es materia inorgánica se transforma en materia orgánica como una molécula un nucleótido es capaz de replicarse a sí mismo y poner en marcha ese proceso de la vida todo eso a mí me fascina me fascina que una célula es algo en lo que se está trabajando constantemente tenga potencialmente todo y que esas células indiferenciadas esas células primarias tú coges una mórula coges el grupo de células a partir de un óvulo pues casi recién fecundado lo partes y te salen dos tíos completos y lo partes cuatro veces y salen cuatro individuos completos y potencialmente todo eso está ahí ¿dónde está el programa qué parte no sé en esas células dónde está el disco duro dónde hay una programación todo eso que lo manejamos yo sigo sin entenderlo y a pesar de lo mucho que leo sobre ese tema pues tampoco veo que los que los que se dedican a ellos sepan el por qué saben el cómo pero el por qué eso sigue siendo una tremenda incógnita a mí todo eso me apasiona me inquieta y despierta mi curiosidad que haya marcianos pues me trae un poco al fresco pues muchas gracias Fernando por estar con nosotros La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella La escóbula de la brújula y seguimos con el programa en esta ocasión de la mano de un gran periodista de investigación Fernando Rueda el mayor especialista español sobre el mundo del espionaje con él hablamos sobre las luces y sombras en la vida de un espía En el mundo de la sobreinformación que vivimos ahora mismo el gran problema es depurarla y eliminar lo que te sobra por ejemplo en la pantera rosa hay un momento que al inspector Cruzó le pregunto a un supuesto testigo de uno de los crímenes dice ¿el posible asesino era chino? y dice el otro no dice mil millones de sospechosos menos eso es una manera de seleccionar la información en el espionaje bueno y está también con nosotros Fernando Rueda es doctor en periodismo y el máximo especialista español en asuntos de espionaje como decía al principio fue subdirector de la revista tiempo también de interview y fruto de su faceta como periodista de investigación que lo es y muy grande son varios libros entre los que voy a destacar uno que a mí me gusta mucho La Casa el primer libro de investigación sobre el servicio de inteligencia español y también por supuesto su último trabajo El regreso del lobo un thriller sobre las redes del terrorismo y el espionaje internacional publicado por Roca Editorial Muy buenas noches Fernando bienvenido al programa Hola buenas noches a todos un placer estar aquí Bueno ya sabes esto es tu casa llena de amigos Oye ¿por qué novela y no un ensayo? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en El regreso del lobo? Es ficción porque lo que quería contar ahora no lo podía contar de otra forma Yo he escrito un montón de libros y he hecho periodismo de investigación La verdad es que llega un momento en la vida en el que lo que necesitas contar es otra cosa no es solamente unas operaciones no es solamente unos trapos sucios sino lo que necesitas es entrar en el alma de esas personas de las que están todos los estás escribiendo Yo quería contar la vida por dentro del servicio secreto quería contar cómo son sus agentes quería contar sus dramas quería contar sus problemas quería contar cómo reaccionan quería contar como desde el punto de vista de John Le Carré o de Graham Greene como muchas veces los espías no son esos personajes que aparecen en las películas de James Bond que son gente que sufre que es gente que padece pero cuidado que lo único cierto del personaje James Bond es que me he encontrado con que todos ellos son unos absolutos ligones y que tiene además una base científica que es lo que yo he alucinado sí porque bueno es uno de los temas que quería abordar a lo largo de esta entrevista y es que bueno ser espía no es lo que muestran muchas películas o sea existe tensión existe sufrimiento existe miedo lo estamos hablando antes de empezar el programa es ingrata la labor del agente operativo no el que trabaja como dicen y ficha en una oficina sino por ejemplo como estamos escuchando ahí la música de fondo y aparece en esa de las pocas películas en las que no es el espía como ese tipo de superhombre que es el espía que surgió del frío que muestra otro tipo de realidad la que tú estás mencionando esa realidad de miedo de soledad yo quería escribir esta novela y un día me di cuenta estando en una comida que el personaje del cual yo tenía que escribir lo tenía sentado enfrente y ese personaje era Miquel Lejarza porque tenía todas esas aristas todos esos sufrimientos toda esa vida apasionante que a mí tanto me gustaba y Miquel Lejarza empieza espiando hace ahora 40 años con una infiltración en ETA cuando uno se infiltra en ETA nadie sabe realmente cómo funciona el espionaje nadie sabe cómo funciona una infiltración nadie sabe cómo funciona la misma ETA con lo cual ese jovencito de 20 y pocos años al que preparan para luchar contra ETA está muerto de miedo pero ya en aquel momento no se atreve a decirles que tiene miedo porque piensa una vez que ya está enganchado que si les dice que tiene miedo le van a quitar de la operación entonces lo que hace es irse al monte que es una de las cosas que le da miedo estar solo en el monte le da pánico y entonces dice yo tengo que superar este miedo y se va al monte y se pasa toda una noche ahí solo escuchando ruidos cagado de miedo y sin ser capaz de eso este es el espía que a mí me interesa y este es el espía real el espía que se tiene que enfrentar a una misión y que sabe que no tiene suficiente preparación para esa misión no sabe lo que se va a encontrar sabe que va a sufrir se pregunta qué hará si llegado el caso le dan una pistola y tiene que disparar contra alguien es verdad que luego ya cuando él empieza su misión cuando se va al país vasco francés e incluso cuando le llevan a un sitio aislado para hacer un curso de preparación de terroristas y le enseñan todo ese tipo de cosas hacen cosas súper interesantes que yo podría narraros un día estupendo a mí qué es lo que más me llama la atención que por las noches no quiere quedarse dormido y no quiere quedarse dormido porque tiene miedo a hablar por la noche y a velatarse con lo cual fíjate está todo el día pegando tiros aprendiendo con unos terroristas súper conocidos con el problema de claro no había teléfonos móviles en 1974 con el problema que tenía que correr andar 3 o 4 kilómetros hasta un pueblo cercano una cabina telefónica inventarse que iba a llamar a su mujer con la que ya estaba divorciado para justificar esa llamada bueno el momento clave es ese momento cuando ya todo el mundo está tranquilo cuando todo el mundo está entonces él cuando empieza a sufrir a sufrir cabe recordar bueno Miquel Lejarza alias el lobo fue un joven que a la a qué edad a los 23 años tendría aproximadamente esa es uno de los grandes una de las si no la dan y que tenía 20 y pocos 20 y pocos y ahora tiene 60 y pocos bueno pues él entra como agente del CSID se infiltra en ETA y consiguió desactivar su infraestructura y que se detuvieran más de 200 terroristas ¿cómo empezó tu relación con Miquel Lejarza? pues mira hace 10 años yo había tenido alguna en la radio en las emisoras él había llamado en algún momento no teníamos una buena relación lejana digamos y hace 10 años me lo presentó Manuel Ferdán en la redacción de Interview y a partir de ahí bueno pues poco a poco fuimos estableciendo lo que ahora es una relación de amistad es decir al principio él estaba quejoso porque yo había realizado una serie de críticas que a él no le gustaban hemos hablado mucho sobre todas estas cosas porque Miquel en 40 años la gente cree que estuvo en ETA y que luego se fue incluso nada más irse se comentó ahí filtraron que se había ido al Caribe ahí con mulatitas y tal bebiendo bien cuando en realidad le habían mandado 15 días a las Islas Canarias y además luego le habían traído le habían cambiado el rostro y todas esas cosas pero en estos 40 años él ha seguido infiltrándose claro fíjate perdón un momento Fernando porque justo antes de empezar el libro hay unas palabras que dice todos creen que el lobo estuvo infiltrado en ETA y que luego me estuve tocando las narices durante 25 años algunos recuerdan lo negativo que les vendieron sobre mis trabajos que era lo que interesaba a las autoridades en ese momento la verdad es muy fuerte la tengo yo y se sabrá algún día eso hizo que me fuera molesto y desapareciera en la oscuridad claro porque la novela parte de de un supuesto y es que el lobo se ha harta se ha harta de todo es decir en España también en otros países pero en España es el país que menos agradece el trabajo a los agentes de campo aquellos que se están jugando la vida además hay una cierta tendencia de los que pisan moqueta a llevar ellos todas las operaciones y en realidad al final Miquel Lejarza lleva toda su vida infiltrándose ha hecho montones de infiltraciones fue el responsable de que se acabara también con Terrayure antes de las Olimpiadas de Barcelona estuvo infiltrado en grupos de narcotráfico estuvo en Barcelona haciendo la infiltración de él proceden los primeros datos que aparecen sobre los negocios privados de Jordi Puyol ocultos por cierto durante todos estos años nadie nadie los sacó y la novela arranca de algo que tendría que haber sido lógico y es que él dijera iros a tomar por vientos en este momento en el que harto ya de tantas cosas él se va desaparece y claro cuando desaparece alguien como él es como cuando desapareció Luis Roldán es muy difícil porque pillarle porque viven en el mundo de las alcantarillas es muy complicado pasar entre las sombras y ahí está menos en la película Indiana Jones cuando está el de la universidad que dice se puede camuflar habla cinco idiomas se pierde entre el pueblo efectivamente te quería hacer una pregunta que me ha llamado mucha atención porque vas a ver una palabra que no se escucha en España después de ver tu libro queda como un fondo que no se menciona pero es una cosa llamativa por lo que tú has dicho porque no nos mandan a nomar es la palabra patriota es una persona que dedica su vida entera a un fin que es ayudar a su nación no hay otra forma de explicar esto esto es la consagración de una vida a tu país literalmente y es una palabra que ahora no se usa si si no se usa absolutamente no se usa y además solamente yo creo que se puede comprender una labor de alguien que no se ha hecho rico una labor de alguien que ha estado jugando en España no se ha hecho rico en España bueno claro eso ya raro además tal cual están las cosas fíjate que él ha montado numerosos negocios porque él en realidad es lo que él se llama un agente oscuro que es un espía que no tiene nómina un espía por lo tanto cobra por negro toda su vida cobra por negro que tiene que buscarse la vida que le ponen necesitamos tal misión entonces él se tiene que montar una empresa crear su gente que le acompaña y por lo tanto sobrevivir así pasó en Cataluña por ejemplo en el caso de Cataluña él le mandan para acabar con Terrayure y luego él se monta su infraestructura y entonces convence al conde de Godó para que le contrate porque el conde de Godó quería espiar a todos a todos sus empresarios a todos los que trabajaban para él y entonces Miguel lo hace lo que nunca supo el conde de Godó porque creía que era una vieja gloria del este es que seguía trabajando para el CNI y que las mismas cintas que le pasaba al conde de Godó se las pasaba al CNI y que además espiaba al conde de Godó que estaba en negocios con Mario Conde y que estaba en negocios y que querían cambiar todo el tema de las televisiones en aquel momento entonces espiaba a todo el mundo y jugaba a bandas está claro él era un patriota es decir en el sentido que dice Carlos él trabajaba para el CNI lo único que pasa es que el CNI le daba su sobre negro pero él cobraba para darle credibilidad es decir él cobraba del conde de Godó y si la policía no llega a detenerles pues entonces él habría seguido con ese negocio y al mismo tiempo él hacía esas misiones pero él descubrió las cuentas de Andorra de Puyol que había cuentas de Andorra y él descubrió los trapos sucios en aquel momento no se os acordáis de Javier de la Rosa de todos esos personajes que pululaban por todas esas cosas él se dedicaba a eso con una tapadera que nadie sospechaba que realmente era oye Fernando ¿el Lobo sigue en activo? el Lobo sigue cobrando del CNI no ha parado de trabajar para el CNI desde hace 40 años a veces como infiltrado se ha infiltrado montones de veces a veces como agente encubierto a veces como informador a veces como asesor pero 40 años después sigue cobrando del CNI también estuvo en la escóbula de la brújula el escritor e investigador Iñaki Carmona en la emisión que dedicamos a la mesa de Salomón ese objeto sagrado para las tres religiones de libro y en el que según dicen las leyendas está grabado el Shem Shem Aforah el verdadero nombre de Dios en opinión de nuestro invitado dicho objeto permanece oculto en la provincia de la imperial Toledo está también con nosotros en vivo y en directo como se suele decir en el estudio un especialista en el tema que hoy nos ocupa el escritor investigador José Ignacio Carmona muy buenas noches bienvenido al programa yo he encantado de estar en la escóbula lo digo con la timidez del invitado recién llegado que sois una familia pero nunca había estado con todos vosotros así y desde luego que yo he encantado aprender hoy aprender y lo mucho que nos tienes que enseñar oye primero antes que nada José Ignacio o Iñaki Iñaki para los amigos y yo me considero que estoy entre amigos aquí Iñaki Iñaki Carmona es autor de diferentes ensayos entre otros pues el retorno de los sabios Toledo y la mesa de Salomón y uno que quiero destacar porque es un estudio histórico bueno pues yo creo que hay pocos precedentes o ningún precedente sobre el tema que es Santa María de Melque y el tesoro de Salomón de la editorial los libros del olivo entonces ahí bueno pues cuanto menos planteas una serie de hipótesis que mucha gente no estaría muy de acuerdo bueno yo quiero ser valiente y pienso que que me obligo a que lo que yo he encontrado defenderlo exponerlo que me corrijan los demás simplemente eso para partir de algo de hecho me cargo literalmente toda esa tradición ligada a la mesa del sema sema foral y con eso ya me cargo toda la leyenda de la mesa porque si partimos y nos presupuestamos en el tema del famoso nombre y tal vamos a ver la famosa ceremonia que hace el sumo sacerdote en el interior del lugar más santo que es del debir y luego si queréis centramos en qué significaba y qué sucedía allí allí no estaba la mesa si tomamos como tal la mesa de los panes de la presencia que nos describe tanto Flavio José como Aristeas estaban inmediatamente en la parte anterior que era lo que era el santo pero no era dentro del santo de los santos con lo cual muy dudosamente podemos asociarla a ninguna ceremonia relacionada con el nombre secreto oye y tú estás de acuerdo en esa leyenda que existe sobre la mesa de Salomón que dice que quien posea la mesa llegará a poseer el mundo sí y ha sido muy categórico no ya lo veo sí porque profundizando en el tema del sentido de la ceremonia del nombre que es en mi campo ya sabéis que los masones trabajaban mucho el tema del simbolismo del templo está asociado a mi rito en particular que es el francés sí que me he encontrado con una relación muy directa muy directa de lo que es la mesa la descripción que hacen de ser un horóscopo con ciertas ceremonias que son el protocolo del rey que vienen pues de Egipto ni más ni menos a través de Moisés y que se codifican en la tradición hebrea y bueno pues ni más ni menos que ese digamos horóscopo lo que hacía de alguna manera era anticipar el designio del rey para que fuera por designio divino entonces era una designación por profetas y en estos UFD muy fácilmente lo tenemos asociado a la mesa el tema de Samuel cuando designa a David y más tarde a Salomón ¿qué ocurre? que adentrándonos mucho después en el tiempo en por qué los visigodos y todos los demás atribuyen tanto poder a la mesa es porque atribuye también poder al tesoro legitimador hay una ceremonia que es la primera en todas las cortes europeas que es la de Liber Ordinum que describe directamente cómo se ha de realizar esa ceremonia está vinculada a todos los objetos de ese tesoro y claro estamos hablando del ungido y si presupuestamos o presuponemos que esa mesa está directamente relacionada con la ceremonia del ungido no tenemos ni más ni menos que retrotraernos a un tema que está muy claro que es que en todos los cristorios más tardío medievales la escena que se representa es la escena de designación de Samuel por David es decir que estamos hablando de que realmente claro que domina el mundo está directamente relacionada con quien posee esa mesa con quien posee el objeto está digamos autorizado sancionado por derecho divino pero estamos hablando de un poder mágico claro todo lo que sucede en el templo magia es magia ritual egipcia codificada por Moisés y claro y de hecho todo lo que sucede tanto en la ceremonia del interior del debir como todo lo que tiene que ver con el templo de Salomón es magia ritual egipcia no cabe duda Iñaki yo creo que un poco para ubicarnos para que los oyentes vayan un poco tomando posición antes de entrar en detalles como estás entrando que además son sumamente interesantes hay como dos pistas para seguir a la mesa de Salomón que es la pista toledana y la pista jienense Juanes Lavagalán indudablemente por sus orígenes sigue la pista jienense y luego hay distintas ubicaciones que luego comentaremos donde dicen que puede estar o pudo haber estado la mesa de Salomón y luego está la pista toledana a la que tú te abonas y dentro de la pista toledana a un sitio concreto porque luego hay más lugares claro la otra parte era la del sense maforás es decir también Juanes Lavagalán basa toda su argumentación de que estuvo en Jaén y que contenía esa sequinag ese poder del nombre que te da ese poder mágico de todas las cosas conocer el nombre de alguien y fíjate si encima conoces el nombre de Yahvé el nombre de Dios pues tienes el poder de la creación es lo que infunde a esa mesa no sólo un valor simbólico espiritual sino incluso tecnológico porque de alguna forma es como una máquina que puedes poseer al mundo incluso la voluntad de crear o descrear con lo cual eso sólo está al alcance de ciertos dioses tú lo ubicas en Toledo en Melke en una localidad muy cerquita de Toledo muy cerca además del castillo de Montalbán con tradición templaria y que evidentemente por las circunstancias geológicas del sitio por los túneles los subterráneos puede ser un lugar muy factible para que a raíz de la invasión musulmana los visígodos lo que yo creo que queda claro y nos estamos todos de acuerdo que la mesa en algún momento estuvo en España durante unos ciertos siglos hasta que llegan los musulmanes y se produce una especie de revuelo histórico a partir de ese revuelo histórico hay que poner a salvo el tesoro real y el tesoro antiguo el tesoro real sería la toda la parte monetaria que tenían los visígodos y el tesoro antiguo sería la parte más espiritual en fin todo lo que son sus reliquias y la parte religiosa donde la mesa de Salomón entraba en juego a partir de ahí existen varias hipótesis tú ya te estás encantando claramente de qué era exactamente que era una mesa y que estaría ubicada en Santa María de Melke porque era también una zona visigoda y luego se convierte en Mozárabe y luego también un asentamiento templario por resumir un poquillo tus argumentos de si era una mesa o era un espejo ya sabes que esa es la hipótesis y por qué crees que de todas las hipótesis de Toledo yo no te digo las jienenses de todas las hipótesis de Toledo sobre el castillo de Guadamur sobre el propio Toledo los subterráneos donde dicen que estaría debajo de la propia catedral las cuevas de Hércules porque tu investigación que yo sé que es muy rigurosa te conducen a ese lugar tan emblemático y tan mágico como es Santa María de Melke con espíritu y síntesis es peor que lo de la ciencia más forage bueno mira Jesús primero vamos a a pensar o a creer que lo que es una mesa es la mesa de los panes de la presencia que después del templo de Júpiter Capitolino viene por peripecias que todos sabemos no lo vamos a extender viene a España hay una serie de objetos como son las mesas de los evangelios como es el propio podium donde iba la menorad como es el Favun Summissorium y como son otros muchos objetos desconocidos que son insignia ornamenta o sea que se ornamentaban entonces por su valor crematístico e influidos por la literatura fantástica por todos aquellos relatos de viajeros los árabes llegan y confunden y piensan que están ante la mesa si tomamos que realmente el objeto que formaba parte de todos los objetos ceremoniales que vienen con los visigodos es una mesa y la mesa de los panes en la presencia no aparece eso está claro podemos perdernos aquí en discusiones y si quieres nos adentramos pero y se le pierde rastro curiosamente la única devorzando todas las hipótesis mitad leyenda mitad historia perdón que me apoye mucho en un argumento un libro que ha sido posterior al mío muy reciente que es uno de los mayores expertos en el mundo visigodo o sea un erudito a ultranza muy ajeno a todos estos temas que tocamos o también colaterales a los que tocamos y él ha sacado un libro recientemente donde hace con mucha erudición y coincide y señala con el dedo en la zona de actuación la zona de actuación es donde aparece el famoso tesoro de Guarrafar y Melqui ¿por qué esa zona y no otra? ¿quién es él? perdona el profesor García Moreno ¿por qué esa zona y no otra? muy bien él es la única vía de salida después de la conquista de Taric conquista Toledo se firman unos famosos pactos que son los pactos de Éfija con los cuales se entrega por pacto sin llegar a la batalla se entregan en determinadas localidades los únicos partidarios de Don Rodrigo estaban en una ciudad muy importante como era Mérida la única vía que él interpreta como posible de los partidarios que pudieron escapar con esos objetos es la vía meritense la que pasa por la vieja alpuebrica una antigua vía secundaria romana que comunica a Guarrafar muy cercano a la corte de Toledo con una zona que es muy desconocida que es Santa María de Melque y es más él en esa zona de actuación donde él desestima otras posibles etimologías porque dice que son etimologías tardías forzadas cuando se dice el famoso castillo de Faras Adolfo Nara de Toledo él estima que es lo que tarda la noticia en descubrirse la supuesta mesa y retornar a la corte él es más valiente que yo porque él llega y cerca de Guarrafar donde aparece el famoso tesoro Guarrafar que sería el tesoro monetario él dice muy cerca ha de estar lo que nosotros estimamos y él habla directamente de la mesa de Salomón tampoco se esconde y él habla de una etimología una voz arábico-latina que es Daramefas que es un sitio muy cercano a lo que es Guarrafar que más tarde un autor granadino habla pues de como un monte de Almeida nuevo esto es nuevo esto todos situamos en otro lugar pero él dice al sur del Tajo sobre un otero a 100 metros lo que se conoce como una especie de monte Almeida que sí que podía corresponderse con la época era donde él sitúa Daramefas etimología casa de la mesa pero claro a él se le escapan otras tres opciones porque a su dirección llega hasta donde llega se le escapan que hay otras dos muy cerca a Guarrafar que se llaman Daramazán que es casa del fuerte y luego el complejo gemelo llamado hoy en día escorial visigodo que es Santa María de Melque la etimología de Santa María de Melque es Balak al-Malik hoy en día hay una nueva en la reinterpretación etimológica antes pensaba que era el camino del paso del rey que pasaba una cañada no es palacio del servidor del rey donde su famoso arcosolio está ni más ni menos que enterrado un famoso Gómez escanfiorum o sea un personaje muy relevante de la corte posiblemente un personaje que cuando entran los musulmanes escapa con la mesa hacia esos bastiones el último reductor de vista y claro luego hay una intrahistoria detrás del descubrimiento de lo que es de Guarrafar y de lo que es Melque y de lo que es la proximidad al círculo de Felipe II que todos sitúan en esa zona de actuación entre 50 kilómetros dirección sudeste de Toledo además de Santa María de Melque que todos hemos estado allí yo creo que hay dos puntos claves donde radicaría el misterio ya no sólo por la propia construcción que de por sí me parece prodigiosa y que se haya mantenido en nuestros días sino una sería el arcosolio evidentemente todo gira alrededor de esa tumba de alguien muy importante que hemos perdido su nombre y la otra sería el pozo ese pozo donde incluso por mediciones que se han hecho es el lugar más energético de toda la iglesia y donde supuestamente nacerían los subterráneos para esconder cosas una cosa que hay que decir de esos subterráneos porque eso sí que lo he investigado yo los subterráneos que hay justamente debajo de Santa María de Melqued yo no sé si llegan hasta Montalbano o no porque el batolito granítico es bastante fuerte pero si es verdad prefieres hasta el castillo hasta el castillo pero si es verdad que justamente debajo de Santa María de Melqued hay una piscina de lavado de mineral con lo cual posiblemente todas estas galerías de las que estamos hablando de las que dicen los pastores que entran las cabras y aparecen en otro sitio son viejas minas viejas minas que incluso yo llevo hasta la zona del puente Canasta que está por encima del Torcón o sea que no me extrañaría nada que esa zona efectivamente hubiera sido un lugar de lesión para esconder alguna cosa porque hay una relación muy directa muy directa muy directa de todo Melqued con el mundo judío a través de la puebla de Montalbán no quería nada más que decir esto no solamente hay una piscina de lavado de material hay cinco piscinas de lavado de material La escóbula de la brújula y de la búsqueda de la mesa de Salomón nos vamos al increíble al aparente mundo mágico de las sincronicidades en el programa que dedicamos a ello el periodista Josep Guijarro nos relató sus experiencias personales y nos acompañó en el viaje por estos extraños sucesos que superan con creces la improbable estadística y que trastornan a los científicos que intentan hallar una respuesta al fenómeno Buenas noches Josep bienvenido al programa Muchas gracias bien hallado y es un placer además de que he tenido muchas ganas de compartir de subirme a vuestra particular escóbula para viajar con vosotros a estos mundos mundos de yuppie Si estos mundos de yuppie bueno que tuve viajar sabes un rato porque cuando aparte de lo que ya hiciste antaño pero cuando estabas con la revista con rutas del mundo ¿cuántos fueron? ¿45? Pues en 5 años fueron la friolera de 49 países 49 países con todos sus misterios con todas sus sincronicidades también podía encontrar unas cuantas ocurridas a lo largo de los viajes solo en los aeropuertos y en los hoteles solo en los aeropuertos encontrarte con personas que no esperas hasta con ministros españoles en fin han habido aventuras muy curiosas bueno acabas de publicar coincidencias imposibles con Libros Cúpula que es del grupo Planeta ¿qué te llevó a publicar este trabajo? pues he de decirlo fue un encargo es decir que ahí no hay nada de magia a pesar de que he de decirte que de los diversos proyectos que se me pusieron delante no me vibra ninguno salvo este y por alguna cosa era porque en cuanto me puse en la fase de documentación ya no en la redacción que también han habido un montón de sincronicidades en la fase de documentación me di cuenta que ya mi propia vida yo creo que la mayoría de los que estamos en este estudio les habrá ocurrido igual estaba salpicada estaba jalonada de un montón de sincronicidades que te conducían a datos concretos a personas concretas a incógnitas que tratabas de resolver y que armaban así a bote pronto una especie de armazón sobre el que estructurar algo entonces fue como relativamente fácil unido esto a que ya de por sí yo soy una persona a la que le gusta mucho filosofar me apasiona la trascendencia me apasiona filosofar y esto me ha dado oportunidad de reencontrarme con mi yo más interno de desnudarme en ciertos aspectos porque hay cosas muy particulares y muy personales a las que hago partícipes al lector y luego que desde el principio en la redacción me he visto casi guiado a que esto saliera como ha salido porque han habido antes durante la comida con Jesús le contaba algunas aventuras cosas que de verdad sentirte marioneta es poco es decir parecía que aquello tenía que salir sí o sí cuenta alguna sí tú eras el que citabas en la introducción a Carl Gustav Young este psicólogo suizo que estaba en 1952 hace un libro que se llama sincronicidad y que viene basado a raíz de una experiencia con una paciente muy racionalista que no avanzaba en su terapia y que en un momento determinado le cuenta que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado y en aquel instante Jung advierte en la presencia de un escarabajo que pretende entrar en el despacho pues literalmente golpeando la ventana del mismo Jung se queda impresionado diciendo esto esta mujer es como si hubiera materializado su sueño y aquello hace que entre en catarsis se libere y entre en terapia fácilmente bueno pues en aquel momento yo estaba en una diatriba en el libro y era cuán de personal lo hago estaba escribiendo la experiencia del escarabajo de Jung y me debatía entre si seguir por ahí o ir más al hilo personal más en aventurilla personal y en aquel instante un escarabajo dorado aparece en la ventana no me digas como te lo cuento esa es una dos en un momento determinado hay un capítulo que se dedica a los Doppelanger a los dos especulares en base a los universos paralelos mucho tengo que contarle a Carlos que sintonizo perfectamente con la idea que ha expuesto y justo ese día mi pareja me trae un periódico que se lo regalan todos los días en el tren porque es gratuito abro la página de opinión y veo una ilustración de un Spiderman de acuerdo pero la cara de Spiderman no era Spiderman era mi cara no fastidies el ilustrador había basado en un en un dibujo mi retrato digo estaré sugestionado será cuestión de mi subjetividad la pongo en las redes sociales para que la gente opine de no inequívocamente es tu foto eres Spiderman soy Spiderman tienes poderes tienes poderes y podría seguir enumerando una tras otra menciono en un capítulo relacionado con la casualidad y el lenguaje de los ángeles la aventura de un empresario sevillano al que tuve oportunidad de conocer en Andorra en un seminario sobre ángeles seguro que era un seminario sobre ángeles en Andorra era un seminario de ángeles en Andorra y de repente el hombre me cuenta que bueno tenía una reunión importante con ejecutivos y demás pide una señal a sus ángeles de que la reunión va a salir bien y al entrar en el recinto donde tenía la reunión ve que se llama ángeles de San Rafael entonces bueno está esto San Rafael es el de los papeles esto está ganado bueno aquello que yo plasmo en el papel y además estaba estabais estabas tú Carlos y estaba y estaba Jesús salvo de Sevilla de las jornadas que organizó Misty Misty en Sevilla y al cruzar la calle me encuentro con un señor y su hija y era este señor al que yo citaba en el libro que estaba allí en Sevilla y digo bueno que haces aquí yo soy de Sevilla que haces tú aquí hijo mío claro pues fíjate que es grande Sevilla me fui a a topar precisamente con el protagonista de la historia entonces todas estas coincidencias o bueno sincronicidades etcétera llamémosle como queramos tú crees y te repito un poquitín la pregunta que he estado planteando al principio pero que tú ya estás avanzando un poquitín más en ella ¿no? ¿tú crees que tenemos nuestro destino escrito o cuanto menos algunos puntos de ese destino? es muy interesante el matiz de entrada te diré abundando en ideas que ya se han dado que en efecto las sincronicidades o las coincidencias tienen un significado especial para la persona que las vive y por lo tanto parecen mensajes personales e intransferibles o eso o es que un sistema evolutivo que llamamos sistema de atención reticular ascendente que es una región de nuestro hipotálamo que regula nuestra memoria e identifica patrones hace que identificando esos patrones y sacándole significado a esos patrones nuestra vida sea más feliz porque generamos dopamina luego puede ser un engaño de nuestra mente pero ¿y si no es un engaño de nuestra mente? ¿y si esos patrones se dan en realidad y vienen dirigidos? si ese es el caso estoy en la línea que mandaba Carlos y es que cuando tú eliges estar divorciado o continuar con tu pareja estás generando dos personas dos líneas de destino alternativos y las sincronizadas sí pero digamos que igual que el gato de Schrödinger puede estar vivo o muerto dentro de la caja y hasta que tú no la abres no sabes si está vivo o muerto que podían haber dicho si estaba dormido despierto también pero bueno el pobre gato tenía que morir pero si no hay muerte la película no funciona entonces hasta que no abres la tapa no sabes si está vivo o muerto decía Schrödinger que hay un tiempo en el que el gato está vivo y muerto a la misma vez que tú eliges tu realidad bueno el pobre gato no la eligió porque es el que definitivamente toca el pedal o no sea como sea generas esos dos destinos alternativos quien te dice que ese gato no sigue existiendo en ese otro universo alternativo vivo y en el otro muerto y que las sincronicidades no sean puntos de encuentro para resincronizar tu línea vital hacia el destino eso es lo que parece o sea esos podríamos llamar universos paralelos son universos mira el libro de bueno vamos a hablar de tu libro directamente yo lo cogí el otro día porque oye estás muy bien colocado el corte inglés enhorabuena así muchas gracias entonces leí Ana si es el de Josep que lo voy a ver el miércoles lo cogí entonces claro que casualidad coges un montón de casos que tanto Jesús como nosotros conocemos es decir que son casos que te han conocido pero has hecho una cosa que está muy bien es que cuando tú tocas un tema como este tan absolutamente absurdo porque es absurdo es mejor a veces no explicar nada tú coges y cuentas un tema lo sueltas y dejas que el lector diga ostras que curioso cualquier ejemplo que tú pongas cuando lo pones de golpe la gente se queda tremendamente sorprendida luego sí que vamos a contar casos personales con lo cual ya andaremos al tema pero es que yo me acuerdo cuando estaba leyendo tu libro es decir que la primera vez que yo tuviste tema con Jesús Callejo y con Cebrián en los vientos dijo Antonio me preguntó tú suelta un caso así de golpe a ver que se nota él no tenía ni idea del tema estaba hablando hace 14 años o sea un tema muy poco conocido y luego de repente 1664 en un estrecho de Gales al norte naufraga un barco mira como conoce el caso entonces dice 82 muertos un superviviente Hugh Williams bueno tiene importancia 1785 un barco sunde en el estrecho de Maynay norte de Gales 70 muertos un superviviente Hugh Williams 1860 un barco naufraga en el estrecho norte de Gales de Maynay 25 muertos un superviviente Hugh Williams cuando tú empiezas a contar estas cosas dicen ostras aquí falla algo sabes lo que Charles Ford dice que aquí hay un error en la aula de programas hablaban los años 20 allá hay una anomalía es decir algo ahí no es normal entonces claro cuando tú cuentas esto en un libro 400 veces con ejemplos diferentes dices joder aquí pasa algo ya no es una cosa normal sobre todo porque hablas de tiempos modernos estás hablando del caso de un caso de un buge medieval no estoy poniendo casos de 2014 no casos actuales casos que puedes comprobar que puse en la prensa que los puedes mirar que están documentados de hecho a Ford lo que más le sorprende en su famosa historia es precisamente la parte de las casualidades imposibles porque es algo que te toca muy muy directamente porque dices esto no puede ocurrir famoso caso que cuentas del rayo que le va cayendo a un pobre hombre una y otra vez y unos años después cae uno sobre su tumba a Roy Sullivan un famoso guardabos que es canadiense pero es que bueno pero porque ha hecho este hombre para que caiga un rayo una y otra vez encima y luego encima le destruye su tumba joder además se va a ir a Jim Hackman era igual bueno pues este tipo de casos o el caso del japonés que sobrevive a dos explosiones a dos bombas nucleares es decir pero vamos a ver ¿cómo te pone una bomba atómica en Iroshima y te nagas aquí y te caiga otra y encima quedarte vivo las dos de hecho cuando le cae la segunda hay una especie como de situación anómala porque el tío va andando ahí un poquitín quemaducho todavía del aerosima y entonces ve una especie de pájaro plateado arriba y entonces él rápidamente sale corriendo y se tira al suelo y entonces dicen que a este que le pasa se ha rayado entonces todo se convierte en luz lo curioso del caso este que estás citando es que en la primera podía sobrevivir más o menos es difícil sobre una bomba atómica kilómetros del punto cero pero en la segunda había cuatro mil grados de temperatura donde estaba él pero ¿cómo puede aguantar? pues nada se levantó y como entierna y nos cuesta la revera pero ya no solo es eso es el índice el índice de probabilidades nada imposible todos los que os que contamos son índices de probabilidades imposibles son una anomalía matemática tan grande que significa que algo ocurre entonces la cuestión es ¿por qué ocurre algo? por ejemplo está muy bien también la parte de qué ocurre cuando tú estás adivinando el futuro lo de los literatos cuando la realidad finita la fantasía Raymond Paniker es un filósofo y pensador catalán muy conocido catalán y no catalán y no ya es una cosa así como una coincidencia imposible realmente rara habla por ejemplo que en una baraja cualquier posibilidad de combinación puede darse por lo tanto podría darse que al azar tú abrieras y salieron ordenadas de as a rey y por cada uno de los palos calcula esa probabilidad y habla de dos cuatrillones de posibilidades las hay más impresionantes en tu libro más sin embargo esa posibilidad puede darse sí ¿qué hace que esa posibilidad sea significativa? que en un corto periodo de tiempo eso se repita más de una vez ahí está ese es el caso y eso es lo que hace singularmente apasionante esto como una persona puede tener siete hijos nacidos todos el mismo día como aquel que se toca la primativa 16 veces por ejemplo bueno si no eres fabra hay otros mundos que no están en este en el programa que dedicamos a los contactos con lo desconocido contamos con el periodista Miguel Pedrero como invitado con él hablamos sobre sobre la posible realidad de un universo poblado sobre la teoría de los universos paralelos y de cómo se enfrenta la ciencia actual a tales incógnitas buenas noches Miguel bienvenido al programa muy buenas noches y muy agradecido por esta oportunidad porque me prestéis los micrófonos de vuestro programa para contar o para intentar dilucidar algo sobre ese conocimiento prohibido una de las principales bueno posiblemente dudas que hay y de la que bueno yo pienso que habría que partir es de esa posibilidad de un universo poblado o sea cuando hoy en día estamos diciendo de si el hombre es el único o no ser inteligente que puebla al universo pues muchos lo creen así y otros cuanto menos se rasgan las vestiduras o dicen bueno claman al cielo diciendo pero qué barbaridad cómo vamos a ser los únicos que soberbia bueno es una absoluta soberbia es una cuestión de magnitudes cósmicas en nuestra galaxia en la vía láctea se piensa que hay alrededor de 200.000 millones de estrellas y nuestra galaxia es absolutamente nada en la inmensidad del universo conocido que en ese universo conocido es decir aquello que pueden captar nuestros primitivos aparatos tecnológicos se cree que hay alrededor de 500.000 millones de galaxias y cada una de esas galaxias aproximadamente con 200.000 millones de estrellas y estamos hablando simplemente de la región del universo conocido que es nada con lo que es el universo claro porque a ver nuestro sistema solar está en un extremo de uno de los brazos de la espiral que conforma nuestra galaxia y somos no la tierra sino cuanto menos el sistema solar un puntito de los muchos que hay en ese brazo pero yo diría que ni un puntito que no somos absolutamente nada y estamos hablando de ese universo físico pero sin irnos ya a la cuestión de los universos paralelos todo lo que observamos la materia todo lo que nos rodea todo lo que pueden medir nuestros aparatos tecnológicos es el 4% de la totalidad de la materia del universo el 96% restante es algo que los astrofísicos denominan energía oscura y materia oscura que tampoco tienen muy claro de qué va y constituye el 96% de lo que es la materia del universo es decir lo que captamos lo que vemos es simplemente el 4% y ya no nos vayamos a la cuestión de los universos paralelos que no es una heterodoxia sino hoy en día está dentro de la ortodoxia científica es una sí, cuanto menos de la física teórica ¿no? sí, es una teoría mayoritaria defendida por la mayoría de los astrofísicos no todos pero por la mayoría de los astrofísicos y por supuesto por la mayoría de los físicos cuánticos no todos pero la inmensa mayoría es decir no estamos hablando de heterodoxia sino que estamos hablando de ortodoxia tú me imagino que evidentemente estás a favor de la vida inteligente en el resto del universo sin contar la tierra los escépticos siempre critican esta cuestión diciendo vale, vale todo está muy bien está muy atado desde el punto de vista teórico pero bueno solo es teórico ¿no? bueno yo respondo que la mayoría de los avances de la física son teóricos de hecho Einstein su famosa teoría de la relatividad que lo cambió absolutamente todo los dos grandes nombres de la física han sido Newton y Einstein han cambiado nuestro concepto de la realidad absolutamente Einstein tenía un lápiz y un cuaderno y con eso y con eso cambió absolutamente el conocimiento pero es que hay alguna serie de evidencias si quieren directas de la existencia de esos otros universos paralelos no hace tanto en el año 2013 el telescopio espacial Planck realizó un mapa de la radiación de fondo del universo el mapa más exhaustivo hasta el momento de esa radiación de fondo del universo ¿qué es la radiación de fondo? es el eco cósmico cuando surge la teoría del Big Bang se supone que si esa teoría es válida tiene que existir un eco cósmico de esa entre comillas entre comillas explosión que los físicos prefieren denominar fluctuación cuántica en un proceso de fluctuación cuántica bueno ese eco cósmico ese eco del Big Bang se descubrió en los años 70 por dos astrofísicos y ganaron por ello el premio Nobel esto validó en gran medida la teoría del Big Bang bueno pues en el año 2013 cuando el telescopio espacial Planck facilita esa información cósmica que permite realizar el mapa más exhaustivo de esa radiación cósmica los físicos se encuentran con una serie de anomalías una serie de anomalías que piensan que solamente se podrían explicar por el tirón gravitatorio de universos paralelos y esto es algo que un par de años antes en el 2011 ya defendían algunos otros astrofísicos estudiando un mapa del universo conocido se dieron cuenta que había que existían una serie de galaxias que se iban hacia un punto caliente del universo en los confines del universo conocido y que bueno era una agrupación anómala de galaxias y que eso también se podría explicar por ese tirón gravitatorio de los universos paralelos y esto explicaría la existencia de esa fuerza gravitatoria procedente de otros universos paralelos explicaría en gran medida muchos de los misterios de la fuerza de la gravedad de la gravedad de nuestro mundo tridimensional porque si la gravedad se expandiera hasta el infinito y no hubiese nada que lo frenara pues los planetas acabarían impactando unos contra otros y no podríamos existir por lo tanto dicen los físicos tienen que existir algún otro tipo de fuerzas algún otro tipo de fuerzas gravitatorias que hagan digamos de freno o de contrapeso a nuestra fuerza gravitatoria es decir que estaríamos hablando como postula por ejemplo Stephen Hawking que algunos comparan con Einstein uno de los grandes físicos de la actualidad de una realidad compuesta por infinitos universos paralelos unidos por infinitos universos de gusano y en un equilibrio absolutamente increíble las fuerzas gravitatorias de unos universos harían contrapeso a otros por lo tanto toda nuestra realidad sería un equilibrio casi te diría de ciencia ficción pero si vivimos en un constante equilibrio es que yo lo que quería comentar es que el problema es tan complejo bueno yo sé que Miguel esto lo conoce porque a lo largo del año que viene del año 2015 se van a obtener las primeras pruebas de una búsqueda que inició una teoría de Jagerard-Hoff que sostenía basándose en las averiguaciones de Hawking una posibilidad todavía más rara que es que en realidad todo el universo fuera la proyección tridimensional de algo contenido un espacio bidimensional es decir lo explico de una manera sencilla que el universo entero fuera un holograma un gigante es una gigantesca holografía entonces claro esto es un problema todavía más grande esto es peor que Matrix no tendría una ventaja y es que entonces cada elemento contendría la totalidad de la información de manera que sería muy fácil bueno muy fácil sería una posibilidad más sencilla llegar a entender qué demonios es en lo que estamos el problema es que si esto fuera cierto y hay quien lo defiende hay varios físicos muy importantes que sostienen no que tenga que ser necesariamente así pero que merece la pena por lo menos estudiarlo pues si eso llegara a una conclusión positiva a la realidad de que viviéramos en la proyección de una estructura bidimensional sobre bueno pues cambiaría de una manera tan grande todo lo hecho que habría como que pegar un borrado lo borramos y empezamos de cero pero por lo menos tendría la ventaja que sería una buena manera de equilibrar la clásica teoría física estándar con la física cuántica daría una solución bastante razonable lo que digo esto es que no tenemos ni idea del lío en el que estamos metidos yo creo que una cosa interesante del libro que plantea Miguel Pedrero el conocimiento prohibido es que al principio es muy valiente a la hora de destacar lo que son los conocimientos ortodosos y luego lo que es heterodoxia y ahí habéis tocado yo creo que unos puntos que son claves solo ya el tema del universo podría dar para este programa y para muchos más pero Miguel al principio habla de cuál era el mundo que se entendía en la época de la ilustración y sobre todo en el siglo XVIII en el siglo de la razón y se regía por dos principios muy básicos por una parte era la filosofía de Descartes ese pensamiento cartesiano que tenemos y por otra parte la física de Newton y eso en el siglo XX se da un vuelco totalmente hasta ese momento pensábamos que teníamos esas tres dimensiones más o menos estándar el modelo estándar también para estudiar la física de partículas y luego poco a poco en el siglo XX hay dos giros fundamentales que nos hacen concebir que el mundo a lo mejor no es tal como lo vemos que la realidad no es tal como la percibimos que por una parte es lo que habéis comentado la física cuántica en lo que es lo pequeñito y la teoría de la relatividad en lo grande en lo macro cósmico al final parece que viene a convertirse en una axioma aquel viejo principio del equivalión de que lo que está arriba es como lo que está abajo porque Carlos comentaba que parece que el universo es como un holograma pero es que también nuestro cerebro es como un holograma y lo que se ve arriba es muy similar a lo que se ve abajo en distintas dimensiones cuando se analiza un poco el libro con cierta yo creo que con apertura de mente si no es imposible que la gente pueda asimilar sin anestesia a este libro pero yo creo que lo has titulado muy bien el conocimiento prohibido pero uno de los posibles títulos no podría haber sido también algo así como el origen secreto de la especie humana y el origen secreto de los dioses por supuesto que sí es que fíjate yo creo que todavía vivimos en una dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo en el fondo en el mundo de la física hay dos grandes parcelas lo acabas tú de explicar dos grandes campos que los físicos intentan cazar pero con mucha dificultad y en realidad como decía Carlos la puñetera realidad es que no sabemos nada de nada por un lado está el mundo de los grandes cuerpos y por otro lado está el de los minúsculos cuerpos la física de partículas la física cuántica y no hay manera de casarlos es decir que esto y fíjate yo pienso haciendo si quieres una cierta metáfora yo creo que la física de los grandes cuerpos es Newton es el pasado y la física de los pequeños cuerpos de la física de partículas es el presente y es el futuro sin embargo nuestro mundo el mundo occidental sigue funcionando en base a la física de Newton sigamos funcionando en base a eso Newton concebía el universo como una especie de máquina un reloj con toda una serie de piezas más o menos complejas lo único que habría que hacer es conocer cada una de esas piezas y conoceríamos pues todos los secretos del universo Newton en cierto modo mató a Dios hasta que nace la ilustración o acabas de explicar tu hora muy bien pues la causa de todo era Dios la escóbula de la brújula la escóbula de la brújula y para finalizar la selección de entrevistas que os hemos preparado rescatamos la que hicimos a Fernando López de Arrego autor del libro Teresa de Calcuta La persona publicado bajo el sello Freshbook quien nos habló sobre la vida obra anécdotas y supuestos milagros de la religiosa que ganó el premio Nobel de la paz acaba de publicar Teresa de Calcuta La persona publicado bajo el sello Freshbook donde desentraña un poquitín las claves de ese comportamiento como usted describe como la mujer más admirada del siglo XX efectivamente Teresa de Calcuta probablemente es la persona más admirada del siglo XX en todo caso de la segunda mitad del siglo XX y esto no es algo que diga por razones subjetivas sino basándome en encuestas que se hicieron en países como Francia como India como Estados Unidos en la India por ejemplo su país de adopción se organizó lo que llamaron el Great Indian Vote que fue un voto en donde participaron más de 50.000 personas de los diversos estados de la India para elegir dejaron a Gandhi aparte el padre de la patria a la persona que consideraran el gran indio es decir la persona más admirada el indio más representativo salió Madre Teresa con mucha diferencia pero un país tan laicizado como Francia también era la persona más admirada en Estados Unidos también hubo una encuesta de Gallup en donde resultó ser la persona más admirada es decir que junto a su faceta religiosa como fundadora de una congregación pues fue una de las grandes celebridades del siglo XX probablemente la persona más galardonada con sus 700 premios incluyendo el Nobel y las personas más conspicuas en el siglo XX dado que a los 50 años salió del anonimato de Calcuta se subió en un avión y prácticamente ya no se bajó durante medio siglo hasta que murió en 1997 ¿Cómo le dio por escribir este libro? La pregunta es sobre todo porque usted que siempre ha estado relacionado con el tema jurídico con temas políticos con la comunidad europea precisamente la madre Teresa dejaba a un lado todas esas preocupaciones incluso en el libro usted ya lo refleja y dice bueno yo me ocupo de los pobres y de la política ya se ocuparán los demás En realidad no me dio por escribir le estaba comentando a Jesús Callejo hace un momento que yo me resistí durante dos años jamás se me hubiera ocurrido escribir un libro sobre la madre Teresa en 2010 hace cuatro años y pico viajé a la India y pasé por Calcuta un amigo que acababa de estar allí un amigo de hacía mucho tiempo ya me dejó una nota diciendo contacta a esta persona un español que reside aquí hace tiempo que aparte de hacer una labor extraordinaria en el barrio más pobre de Calcuta en Pilcana pues es una persona interesante de conocer al día siguiente le llamé hicimos amistad empezamos a compartir su tiempo libre juntos incluso ya su tiempo de trabajo porque yo le acompañaba a la casa donde tiene 30 niñas pobres alojadas al dispensario médico etcétera hasta que un día me dijo así sin venir a cuento por lo menos desde mi punto de vista ¿por qué no escribes un libro sobre la madre Teresa? que estamos en el centenario de su nacimiento ya nació en 1910 esto era 2010 me pareció tan extravagante la proposición era como si me hubieran dicho que por qué no escribía un libro de física cuántica que ni siquiera le contesté pero me vuelvo a España y mes tras mes me llega un mail diciendo ¿cómo va ese libro? ¿cómo está el libro? al año siguiente en la misma época en enero en 2011 tengo que viajar a la zona concretamente a Filipinas decido pasar las vacaciones en Calcuta retomo la amistad con esta persona y cuando me voy a ir pues me dice lo mismo y ese libro callada por respuesta de nuevo mail cada mes cuando regreso de nuevo recordándome lo del libro un verdadero pepito grillo auténticamente una perseverancia increíble hasta que un día ya bueno él viene a España le invito y un día me dice que teníamos que hablar de una cosa muy seria yo pensé digo este es capaz de casarse a los 50 cuando dice que tenemos que hablar de algo muy serio a lo mejor quiere comentarlo y bueno y lo muy serio era decirme con un aire entre apremiante y compungido qué pasa con ese libro en ese momento cuando me dijo qué pasa con ese libro ya en España al cabo de dos años de haberme lo dicho por primera vez fue cuando tuve la sensación de que tenía que escribir el libro le dije todo lo que tenía que decir no tengo tiempo no tengo la preparación adecuada no la he conocido en persona porque murió en el 97 muchas personas la han conocido pero yo no y además se ha escrito mucho sobre ella pero ni por esas se desalentó y me argumentó que la literatura de Madre Teresa aunque copiosa en realidad tenía una gran laguna y es que nadie había escrito sobre ella como persona se habían descrito sus obras con los indigentes con los moribundos con los leprosos con los niños etcétera pero nadie se había ocupado de la persona y además decía con razón la literatura era en un 95% encomiástica su vida de personas que se habían emocionado al saber de su vida y su obra y habían querido escribir un libro de homenaje o denigratoria pero no había prácticamente nada sin una priori a favor o en contra es decir un intento de análisis objetivo y sobre todo me dijo nadie le ha dado la palabra a los que la trataron en la cotidianidad la musulmana que vivía en la casa de enfrente que eran muy amigas porque hablaban por la ventana el médico y amigo Woodward que certificó su muerte Sunita Kumar que le montó la red de colaboradores una ex alumna los huerfanitos que ella adoptó y que son etcétera dice si tú vienes a Calcuta vas a entrevistar a todas esas personas que no han sido entrevistadas nunca la mayor parte de ellas y que no lo volverán a ser puesto que muchas de ellas por principio no quieren desacralizar su recuerdo de madre Teresa hablando a diestro y siniestro bueno ya me quedé sin argumentos y sobre todo me quedé con el impacto de esa interpelación y al día siguiente me organizé el visado el viaje y me puse en marcha estuve mes y medio en Calcuta era el tercer año consecutivo en enero de 2012 en enero febrero de 2012 entrevisté a decenas y decenas y decenas de personas que la habían tratado me leí todo lo que había que leer los días en que tenía huecos estaba en los archivos de la casa madre de la congregación visité a las misioneras de la caridad en varios países del mundo recogí opiniones especialmente de detractores porque yo no tenía ninguna priori favorable y lo que me interesaba era oír sobre todo a los detractores y luego ya me encerré en una casa en el campo sin ninguna otra casa en 5 kilómetros a la redonda sin teléfono sin electricidad sin agua corriente sin cobertura telefónica y al cabo de 3 meses el libro estaba escrito con lo que cuentas Fernando para desde que estabas predestinado a escribir este libro a pesar de tu oposición inicial antes estábamos hablando mientras tomábamos un café comentábamos que con independencia de la repercusión mediática que siempre ha tenido la madre Teresa de Calcuta y que mucha gente conoce y que ha destinado prácticamente toda su existencia a los más pobres de los pobres tal como ella decía con independencia de ese catolicismo que muchas veces la gente llena de prejuicios dice bueno como es una mujer católica a mí ya no me interesa con independencia de todo eso lo que he visto en este libro tuyo y me permites que te tutee Fernando es los valores los valores que sobresalen por encima de que haya sido fundadora de congregaciones como son las misiones de la paz de sus viajes de recibir el premio Nobel etcétera etcétera ¿qué valores son los que destacarías especialmente? yo en fin insisto yo no soy un escritor por así decirlo católico que escriba sobre temas católicos el siguiente tema es tan distante como es la revolución cubana o sea que imaginaos pero lo que es indudable efectivamente es que madre Teresa más allá de su adscripción católica es una gran maestra para su tiempo y para su lugar su lugar pues el planeta entero puesto que los 700 premios que recibió significa que fue conocida en todas las latitudes físicas e ideológicas este tipo de grandes santos son un un gran mensaje para la humanidad en el momento en que vienen madre Teresa por lo demás es una persona que lamentablemente ha quedado encasillada en su faceta caritativa cuando en realidad tiene muchas cosas más que decirnos a los hombres a los seres humanos de este momento histórico de la posmodernidad primer mensaje un mensaje al mundo neopagano que es el valor y la dignidad esencial de la vida humana cuando llega el cristianismo hace 2000 años la vida humana no valía nada el principal profeta de Jerusalén es decapitado como premio a una niña por haber bailado bien aparece su cabeza y sigue la fiesta cantando bailando y comiendo Nerón que vivió 30 años tuvo tiempo de ser patricida fratricida y uxoricida y pirómano y pirómano de propina es decir que la criatura aprovechó bien el tiempo pero la idea de la afiliación divina universal es decir de la afiliación divina introduce una categoría cultural fundamental que permea toda la cultura occidental incluida la agnóstica y atea en cualquier constitución en cualquier declaración de derecho humano está el valor y la dignidad de la vida humana como valor supremo esto es una cosa que se estaba empezando a diluir en nuestro tiempo neopagano por el influjo del utilitarismo de la mercantilización madre Teresa que se inmola con sus hermanas para los más pobres de entre los pobres viene por así decirlo a relanzar el mensaje de que la vida humana aunque no sea útil para el sistema productivo puesto que un indigente enfermo anciano de Calcuta o un adicto de Amberes o un anciano abandonado del mundo occidental etcétera no tienen valor ya para el sistema productivo a pesar de eso por su propia naturaleza humana por su propia dignidad merecen esa inmolación ese es un primer mensaje es decir en el mundo neopagano reivindicar de nuevo la dignidad máxima y el valor máximo en la escala de valores del ser humano otra cosa pues por ejemplo hay una convención se dice que en los ascensores en Londres la gente cuando habla de algo pues el tema convencionalmente es hablar del tiempo si llueve o no llueve etcétera nosotros hemos llegado a la convención de criticar algo en los encuentros entre extraños se critica la compañía de autobuses si tarda medio minuto más se critica al jefe se critica a los políticos merecidamente dicho sea de paso pero tenemos una convención de criticar y de quejarnos no nos damos cuenta pero esto se ha generalizado de una manera total madre Teresa en cambio en el libro bueno explicito algunas anécdotas para ilustrarlo no dedicaba ni una milésima de segundo a quejarse a criticar a la lamentación o al victimismo eso también creo que es un mensaje importante otro mensaje de madre Teresa pues es el de la tolerancia como su admirado Gandhi a madre Teresa por ejemplo la criticaron de que no intentaba convertir a nadie y ella con el gracejo habitual y lo repentino que siempre contestaba todo digo que más si me paso el día intentando convertir a todo el mundo que me encuentro al musulmán el mejor musulmán al hindú el mejor hindú al agnóstico el mejor agnóstico la grandísima tolerancia que tuvo obviamente se obedecía a razones de su biografía personal pertenecía a una minoría étnica y religiosa en el origen en escopie y pertenecía a una minoría étnica y religiosa en su calcuta de adopción estaba acostumbrada a la multiculturalidad a la diversidad religiosa cuando ella invita por ejemplo a conocer a Juan Pablo II a su gran amiga Sunita Kumaru hindú y le dice que va a poner las manos delante y que va a ponerse una no sé qué un velo ella dice Sunita tú eres hindú tú saludarás con el namasté tú irás con tu sari y con el pelo al aire es decir para ella era muy importante que cada uno fuera lo que en realidad era luego finalmente con esto ya acabo otro mensaje para el ser humano de nuestro tiempo de nuestro tiempo tan cambiante en donde es difícil muchas veces encontrar valores que hacer propios para circular por la vida Teresa de Calcuta por su noche oscura por su sensación de abandono es también un mensaje en esta época de tantos mensajes que desconciertan en donde las apuestas no son claras no vienen dadas de generación en generación en donde hay multitud de apuestas como filosofía de vida en el aire en la época esta de la posmodernidad que vivimos la determinación de Teresa de Calcuta en la apuesta que ella hizo y que le llevó hasta el final es también un mensaje es decir cuando se hace una apuesta cuando se eligen unos valores cuando se da una respuesta por ejemplo en su caso desde la fe en un determinado sentido eso es algo que hay que mantener en todas las épocas de tempestades y seguir adelante La Escóbula de la Brújula todos los viernes a medianoche en Radio 4G Pues esto ha sido todo por hoy desde La Escóbula de la Brújula deseamos que este año que acabamos de empezar os proporcione todo lo que necesitéis para ser mejores personas y de este modo podáis llevar la felicidad a todos los que os rodean Hasta la próxima semana amigos La Escóbula de la Brújula